¿Qué tal? Pues aquí traemos la pieza de el tal famoso Mood, este carro que ha sido muy polémico y ¿por qué me refiero polémico? Ya que fue uno de los carros con un icono para desde mi punto de vista para Cars, ya que cuando ustedes recordarán comienza la película pues sale el número 33 donde sale en su primera vuelta de la película y en esta tiene un accidente el número 33 y este carro que yo inclusive lo he dicho en otras pláticas o entrevistas que he tenido es un carro que desde mi punto de vista es muy difícil conseguir el número 33 chocado y pues ¿qué más mejor que tenemos aquí? Esta que es la nueva generación, un carro muy bonito, creo que todas las de la nueva generación son padres y aquí también vemos el blister en la parte de atrás, este fan está padrísimo que también se los voy a mostrar en otro video aquí vienen todos, este nuevo tiraje de carros que sacaron, están muy padres, salieron nuevos diseños, se los recomiendo muchísimo y los voy a mostrar en un fragmento aquí mismo, en esta misma carrera que es la de Cars 3 aparece este mismo carro que tiene un accidente, si son un poquitos observadores, tiene el accidente, se ve similar que choca y porque a lo mejor fue para distrernos un poco de la pupila y del ojo, vuelve a correr el carro pero este mismo vuelve a tener accidente, entonces yo no dudo que vaya a sacarlo nuevamente accidentado y ojalá que saquen a McQueen, esto va a ser una super pieza para mí, para mí y ganarla ahí en mi colección pues aquí lo tenemos, pues como pueden ver es un carro de la nueva generación cambia el azul, viene casi el mismo diseño de Jack Strong, ¿no? aquí en la parte de atrás, si lo pueden apreciar, vamos a poner un poquito mayor de luz creo que esto nos va a ayudar sus rines muy adinámicos, como es de todos los de la nueva generación pues aquí con las letras, muy 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 diferente al que sale de Cars 2 a Cars 1 la verdad es un carro padre, ya ahorita de la nueva generación por lo menos los que yo llevo ahorita contabilizados y que han sacado serán unos 10 carros, la otra vez me preguntaban son 10 piezas las que han sacado hasta el momento y no he hecho video de todos pero recuerden que estoy en Instagram y ahí pueden ver los autos que han estado sacando, Mattel que la verdad Mattel nos está sacando un buen de piezas y no dudo que vayan a sacar ahorita todos los de la nueva generación la generación segunda con la que sale de Cars 3 y también los que salen con Dr. Hudson, ¿no? que son sus corredores y sus fans de aquellas épocas no dudo que vaya a pasar eso entonces vayan haciendo huequito a los que coleccionen a sus vitrinas o a los espacios que tengan o mis amigos que coleccionan directamente con el blister pues también vayan haciendo más espacio pues aquí les dejo su número 33 este super carro me gusta mucho y la verdad yo lo estaba yo esperando y espero sus comentarios a ver qué opinan qué les gusta más si la nueva generación Cars 1, Cars 2 no sé que me hagan sus comentarios qué les gusta más, ¿no? pues muchas gracias espero que haya sido de su agrado y les vuelvo a insistir recuerden que estoy en Instagram gracias, un abrazo a todos y gracias a los que me siguen hasta luego